Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y también denunciamos las imágenes que vamos a ver que son insólitas y muestran a una mujer en el estado de Jalisco, en México, arrastrando a un perro callejero con su camioneta. Ojalá que se le pueda ver bien su rostro para identificarla. Los residentes intentaron cerrarle el paso al ver que el perro iba amarrado por el cuello con una especie de cable. La mujer terminó arrestada y dijo que solamente estaba llevándolo a otra casa porque, según cuenta, su excusa fue que había hecho destrozos. Usuarios en general denuncian este caso que indigna a toda la comunidad. Y bueno, afortunadamente, esta mujer está tras las rejas. Es un crimen lo que hizo. Una abusadora, la verdad. La que tienen en la cabeza para arrastrar a un perro de esa manera increíble. Perdón, es que... En fin, bueno, las redes sociales se vuelven estas imágenes del video que están dejando a todo el mundo con la boca abierta. Una enfermera en Ciudad Juárez atacó a sus compañeros de trabajo con jeringas contaminadas. La acción ocurrió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hubo víctimas con posibles infecciones y heridas leves que sufrió un guardia de seguridad tratando de contener a la agresora. Señores y señores, no se dejen engañar por Brad Pitt. Aquí les cuento. Aunque te sorprenda, dos mujeres fueron víctimas de unos estafadores que le robaron más de 350 mil dólares. Se hicieron pasar por el actor y les pidieron dinero para invertir en falsos proyectos a través de mensajes privados. La policía ya ha arrestado a cinco sospechosos y el publicista de Brad Pitt tuvo que confirmar que el actor no está en Internet y que no tiene cuenta en redes sociales. Ahora, cambiando de tema, la explosión de una batería de litio en una casa de una familia hispana recorre a esta hora las redes sociales. Cuando la pareja dormía con su hijo de tres años, su cortadora de grama se prendió en llamas generando una peligrosa nube de humo en el garaje de esta vivienda. Y es que en casa hay algunas cosas que tenemos que sin saberlo podrían tener ese efecto. Teléfonos móviles, juguetes, ordenadores, drones, en fin, están por todas partes, incluso, Borja, hasta los libros infantiles. Correcto. Y muchas personas piensan que porque tengas el dispositivo apagado no pasa nada. Pues no. Porque en este caso que van a ver a continuación, la máquina estaba completamente apagada. Andrea León tiene su testimonio y las recomendaciones de seguridad. Mire. Todavía estamos un poquito como en shock. Es lo que cuenta Sofía Castro después del incendio que ocasionó una batería de litio en el garaje de su casa. Lo más asombroso es que la podadora que generó las llamas estaba apagada y todos estaban dormidos. Fue mi suegro que se levantó porque él trabajó muy temprano en la mañana y empezó a oler algo raro, o sea, un olor inusual. Revisó en la cocina, revisó los cables, revisó las hornillas, no vio nada, se quedó tranquilo. Y cuando abrió la puerta del garaje, entró todo el humo negro y se dio cuenta de que había llamas, o sea, de que había algo encendido ahí. Y ahí fue cuando subió a avisarnos y pudimos todos despertarnos, pero ya el humo estaba adentro y ahí fue cuando sonó la alarma, el detector de incendio. Afortunadamente, nadie resultó herido y solo perdieron cosas materiales. Perdimos el car seat del bebé, la silla de nuestro bebé para el auto y, bueno, por supuesto, el garaje. Pero saben que pudo haber terminado peor y por eso quieren que otras personas tengan cuidado si tienen artefactos con este tipo de baterías, que según los expertos son muy susceptibles a sobrecalentarse. Es muy importante asegurarse de conectar el equipo de carga directamente a un toma corriente diseñado para manejar el amperaje del dispositivo que requiera carga. Y nunca utilice un adaptador o un enchufe múltiple ni un cable de extensión para cargar estos vehículos, ya sea un auto, una moto o una bicicleta que requiera esta clase de batería. Otras recomendaciones incluyen seguir las instrucciones de cada fabricante, asegurarse de que tengan en las baterías una certificación UL, que es un producto que cumple los estándares de seguridad y usar únicamente el cable y el adaptador correspondientes, evitando, chicos, usar genéricos. Y ahora pongan mucha atención sobre todo los papás de niños o niñas adolescentes. Se está reportando que algunos jovencitos están usando productos que contienen óxido nitroso para drogarse. Este se utiliza habitualmente en productos para cocinar, como por ejemplo los de la marca Galaxy Gas, como cafés fríos, postres, salsas y otros. Hay menores Borja que lo utilizan para abusar de ello, inhalar de la sustancia conocida como el gas de la risa. Y justamente para que nos cuente cómo funciona, hemos invitado al doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univision. Doctor, ¿qué pasa cuando alguien inhala este famoso gas de la risa, aparte de risa que debe dar? Bueno, en realidad, donde más personas lo conocen es en el dentista, que te dan el nitrous oxide o el óxido nítrico para ponerte en un estado un poco de anestesia, calmarte mientras te hacen un procedimiento dental. Ese realmente es el lugar en donde más se utiliza y en el contexto de supervisión médica está bien, no tiene ningún tipo de problema. Lo que estamos hablando es del uso inapropiado de este óxido nitroso cuando se utiliza para llegar a ese sentimiento de euforia, que es lo que realmente estos adolescentes o cualquier persona que lo esté utilizando está buscando. Es ese sentimiento de bienestar, es un sentimiento de euforia. El problema es que, como tú te puedes imaginar, en la oficina de un médico, uno puede controlar la dosis bien cautelosamente. Cuando tú estás inhalando algo a ojo por ciento, tú no sabes cuánto realmente estás utilizando y ahí es donde vienen los efectos secundarios negativos. Pero vamos a ser sinceros, yo creo que este tipo de drogas, o corrígeme si me equivoco, ha pasado hace muchísimos años. Antes los chavales lo hacían con la pega, lo que se llamaba con el pegamento o la pega. Ahora están utilizando este óxido nitroso. ¿Cuán riesgoso es que los adolescentes lo estén utilizando como una droga recreativa? Es peligroso porque puede causar desmayo o mareo, por ejemplo, puede causar una desorientación significativa, puede causar alucinaciones, eso te puede llevar a accidentes, puede llevarte a una caída porque no tienes balance. Doctor, la compañía Galaxy Gas le dijo a la edición digital y a varios medios de comunicación que están preocupados por este tema, de hecho han retirado varios productos del mercado, pero me pregunto yo como mamá, por ejemplo, ¿qué otras cosas tal vez están en la casa, en la nevera, al alcance de los niños que podrían causar algo similar y deberíamos tenerle el ojito? Carol, el que yo me acuerdo es el whipped cream, que alguien lo puede utilizar para los helados o las frutas. Gracias, doctor. Lo mejor que se puede hacer es un abrazo y un libro. Que se pongan a leer los adolescentes, hombre. Y botar las botellas vacías por si acaso. Gracias. Gracias, Doc. Pues bien, señores, estamos a 38 días para las elecciones. No me dejarán mentir, los planes económicos de los candidatos son clave en esta contienda, pero ¿en qué difieren uno del otro? Yo te explico. Y comenzamos con los planes de Donald Trump. El expresidente propone lo siguiente, recortar impuestos sustancialmente. Dice también que quiere reducir los impuestos corporativos del 21% al 15% y por último, eliminar los impuestos de ingresos por propinas a los trabajadores. También propone prohibir a los inmigrantes indocumentados tener hipotecas. Quiere bajar los precios del combustible, bajar el precio de la luz y los gastos del hogar. Por su parte, cambiamos de campaña y nos vamos al Partido Demócrata. Este es el plan económico de Kamala Harris. La vicepresidenta propone una deducción fiscal de 50.000 dólares para crear pequeñas empresas. También está reduciendo los costos fiscales a las pequeñas nuevas empresas. Ella propone aumentar los impuestos corporativos, ahí lo ven, al 28% y después recortar 6.000 dólares en impuestos a las familias. Un claro guiño a la clase media trabajadora de este país. También está proponiendo construir 3 millones de nuevas casas y dar ayudas de hasta 25.000 dólares de entrada para nuestra primera propiedad. Aquí las cosas, Carito. Seguimos con más. Ahora, cambiando de tema, miren, ¿sabías que uno de cada tres niños de todo el mundo tiene miopía? Pues escucha este dato porque para el 2050 van a aumentar los casos un 40%. Pero mira, para que puedas diferenciarla, la miopía es cuando tienes la visión nítida de los objetos cercanos, pero tienes la visión borrosa de los lejanos. Según la revista británica de oftalmología, para evitar la sequedad de ojos y la fatiga ocular, hay que practicar la regla 20-20. Y ustedes se preguntarán ¿en qué consiste? Bueno, hay que tomarse descansos de 20 segundos cada 20 minutos para mirar cualquier dispositivo o pantalla. Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. En otros temas aumenta a 10 la cifra de muertes en Estados Unidos ante un brote de listeria que está conectado con el consumo de carne fría contaminada. Ocurre a pesar de que el fabricante ya retiró millones de libras del mercado. Andrea León nos dice qué es lo que están pidiendo los CDC. Miren. La décima víctima mortal por un brote de listeria vinculado al consumo de embutidos contaminados es de Nueva York. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 59 personas en 19 estados se han contaminado con la bacteria que fue rastreada por primera vez en un lote de salchichas Boar's Head. La empresa suspendió definitivamente su producción y cerró la planta donde se fabrican en Virginia. En medio de la emergencia de salud también retiró del mercado otros tipos de salchichas, jamón y mortadela. Los informes de inspección a la planta de Boar's Head revelaron la presencia de moho, insectos y residuos de carne y grasa en paredes, suelos y equipos. Todos estamos todavía en shock, dice el hijo de otra de las víctimas mortales. Todas las cosas que vio y que pasó en su vida para terminar así, agrega sobre el hombre de 88 años. Su familia presentó una de las múltiples demandas contra Boar's Head argumentando que el señor murió envenenado después de comer las salchichas de hígado de la compañía. Autoridades de salud piden estar atentos a síntomas como fiebre, dolores de cuerpo y cabeza, fatiga y en algunos casos convulsiones. El verdadero riesgo es para mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas y ancianos, advierte esta doctora. La empresa reacciona diciendo que para prevenir futuros incidentes están implementando mejores medidas de seguridad y calidad alimentarias y estableciendo un consejo de seguridad alimentaria que incluya expertos independientes. Los CDC advierten que el número de casos de listeria podría aumentar porque los síntomas pueden tardar hasta 10 semanas en aparecer. Las víctimas mortales de esta bacteria son de Nueva York, Carolina del Sur, Illinois, Nueva Jersey, Virginia, Florida y Nuevo México. La empresa ha retirado 7 millones de libras de embutidos del mercado por potencial contaminación así que está muy pendiente, chicos. Excelente reporte y muy preocupante la verdad, Andréita, muchísimas gracias. hoy tenemos un invitado muy especial es la sirena de hielo que es como es conocida Bárbara Milenca Hernández una nadadora extrema de origen chileno y es la primera mujer latinoamericana en ingresar en el salón de la fama de hielo por su especialidad nadando en aguas heladas y la primera sudamericana que ha nadado Borja, los siete mares. Bueno, pues vamos a hacerle las preguntas que se nos vengan a la cabeza. Ella es Bárbara Milenca y se conecta con nosotros aquí en la edición digital. Bárbara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, has nadado como hemos dicho en diferentes continentes incluyendo nados en el frío, hielo, en lugares de altura, en maratones, pero ¿cuándo llegas a inspiración de dedicarte de hielo a la natación extrema? ¿Cómo se lo dices a tu madre? Le dices, mamá, quiero ser nadadora extrema. Hola, ¿cómo están? Primero que todo, muchas gracias por esta tremenda invitación. Me siento muy honrada desde Santiago de Chile en un día bien helado por acá. Yo creo que tiene que ver precisamente con nuestro país. Nuestro mar en Chile es muy frío y pasar al siguiente nivel hasta decidir nadar al lado de los glaciares o con fauna, focas, leopardo y todo lo que sepan imaginar incluido los pingüinos. Creo que fue como un anhelo es llevar este deporte extremo al siguiente nivel de todo lo que significa el esfuerzo, el compromiso y poder hablar sobre todo del cuidado del medio ambiente de una forma distinta, pero muy conectada con la naturaleza. Y lo has hecho de una forma maravillosa, nada más y nada menos que en Alemania se llevó tres medallas en la Copa del Mundo de Natación de Invierno. me pregunto ¿cómo te preparas para algo así mental y físicamente? En ocasiones tenemos una piscina un poquito fría y nos da miedo pero tú ves el hielo y el agua y te gusta más. Sí, bueno, creo que tiene que ver por una parte con la adrenalina y con estos lugares únicos, hermosos donde podemos entrar al agua y el entrenamiento para poder dedicarnos a esto consiste en nadar todos los días de lunes a sábado en una piscina temperada en condiciones bastante ideales donde nadamos incluso hasta 10 kilómetros al día más acondicionamiento físico pesa mucho trabajo como decores y aclimatación en estos lugares bastante fríos bastante complejos. Ahora, un consejo para los que nos da un poquito de miedo el agua fría o los que decimos Dios mío yo te prometo que desde que vivo aquí en el sur de la Florida cada vez que voy a algún lado que la piscina está un poquito más fría de lo normal digo yo ya no me meto no, no, yo no me meto ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creo que tiene que ver con el entrar al agua de forma pausada aprender a respirar profundo a controlar nuestra respiración a conectarnos con el lugar donde estamos y saber que el agua fría también tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo desde que nos ayuda en sistemas inflamatorios hasta que nos mejore el sistema inmune o sea hay una serie de beneficios que sí están comprobados y que hacen que este deporte también sea tan adictivo El alcalde de Nueva York Eric Adams comparece hoy ante una corte federal de Manhattan para enfrentar cinco cargos de conspiración soborno y fraude electrónico el funcionario niega haber recibido contribuciones ilegales a su campaña además agrega que no planea dejar el cargo a pesar de que cada vez son más quienes piden su renuncia vamos a conectarnos en vivo con Nayeli Chávez-Güeller hasta Nueva York con esta última hora Nayeli buenas tardes muchas gracias Borja Carolina nosotros estamos frente a la corte federal aquí en el bajo Manhattan donde hoy el alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams es instruido de cinco cargos federales por aceptar contribuciones ilegales para su campaña soborno y fraude electrónico les cuento que Adams llegó poco antes de las nueve de la mañana a la corte acompañado por su equipo legal y sin mediar palabra con la prensa alzó su dedo pulgar en señal de que todo andaba bien también según fuentes de la corte llegó temprano porque tenía que llenar papeles y sacarse las huellas digitales como cualquier ciudadano normal y bueno pese a las alegaciones tan graves que tiene en su contra como ustedes mencionaron el alcalde ha dicho que es inocente y piensa hacer frente a esta batalla legal y que no tiene pensado dimitir de su puesto esto a pesar de que ya hay políticos que le están exigiendo la renuncia la única persona que tendría el poder de reemplazarlo es la gobernadora del estado quien tampoco ha dicho si lo hará o no es toda la información que tengo desde el bajo manhattan regreso con ustedes esperemos a ver qué pasa con este polémico caso Nayeli muchísimas gracias ahora esto esto nos afecta a todos el departamento de justicia de estados unidos está acusando a la compañía de tarjetas de débito visa de ser un monopolio ilegal y de paso aumenta el precio según dicen de casi todo pero de qué se trata aquí te explicamos el gobierno alega que visa USA hizo utilizando su dominio para frustrar cualquier competencia en el mercado de las tarjetas además sostiene que sostiene una solicitud y una actitud monopolista que le cuesta miles de millones de dólares a los consumidores y también a los negocios ahora el fiscal general de estados unidos merrick garland dijo que visa acumula ilegalmente el poder para aplicar tarifas superiores o lo que podría cobrar si tuviera competencia y que esas tarifas abusivas las pagan los consumidores por su parte visa respondió que la demanda ignora la realidad de un mercado con múltiples competidores veremos a ver qué es lo que pasa cambiando de tema la vicepresidenta Kamala Harris realiza su primer viaje a la frontera como candidata oficial demócrata a la presidencia por su parte su rival Donald Trump se reúne hoy con el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky después de que este calificara como demasiado radical a su compañero de fórmula J.D. Vance hablando de temas políticos el expresidente Trump amplía las categorías de migrantes que serían deportados si gana en noviembre ahora amenaza con incluso deportar a beneficiarios del paro lo humanitario y a quienes piden asilo mediante la aplicación de teléfono CBP-1 lo que afectaría a por lo menos un millón trescientas mil personas además promete eliminar las llamadas ciudades santuarias y captada en video queda una mujer que con pistola en mano fue a quejarse de su vecino un hombre inmigrante venezolano que tenía la música aparentemente muy alta la polémica forma de actuar ha levantado una ola de críticas la mujer lo amenazó dijo que iba a llamar a la policía y el inmigrante le dijo bueno que lo hiciera y por esto unos la critican por su reacción mientras que otros se quejan que la gente pone la música muy alta y así termina el episodio de hoy del podcast de edición digital síguenos en las redes sociales de noticiero univisión edición digital y déjanos tus comentarios como siempre muchas gracias por escucharnos de noticiero y de noticiero Gracias por ver el video.